Música Nos encontramos en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación en el operativo de elecciones UNLP. Veremos cuáles son las propuestas que tienen las distintas agrupaciones para que los estudiantes hagan su voto. Música Les acerco nuestra propuesta, nosotros apostamos por un centro de estudiantes articulado con el territorio, que vincule la formación docente y la actividad de investigación con el trabajo de extensión y que se comprometa con las necesidades reales de la sociedad en pos de su satisfacción real. En este sentido, este año trabajamos en investigación, en extensión, hicimos trabajo territorial con apoyo escolar, con alfabetización, con talleres culturales y también apostamos a construir espacios de memoria, espacios por los derechos estudiantiles y muchas otras actividades más. Nuestra propuesta se ve reflejada en nuestra plataforma y en la lista 26, Agrupación Santiago Pambillón en el MUI. Muchas gracias. Bueno, de cara a estas elecciones, nosotros lo que queremos proponer es un modelo de centro inclusivo, popular, autogestivo, que pueda estar a la cabeza de las luchas históricas del movimiento estudiantil y de la izquierda. Por otra parte, nos parece que los servicios tienen que ser verdaderamente autogestivos, que los trabajadores tienen que tener verdadera participación y planificación en bufete fotocopiadora. Los espacios de participación estudiantil pensamos que tienen que volver a llenarse de estudiantes, que no seamos siempre de las organizaciones quienes nos miramos la cara en estos espacios. Otro eje muy fuerte de nuestra campaña tiene que ver con la formación crítica, de cómo nos pensamos como futuros y futuras docentes. En ese sentido, nosotros queremos sacar todos los conocimientos que tenemos hacia afuera de la facultad. Justamente nuestra propuesta de cara a estas elecciones es seguir profundizando un modelo de centro de estudiantes que nos ha permitido avanzar en la conquista de derechos estudiantiles para que nadie quede afuera de las aulas. Justamente, ¿a qué nos dedicamos? Nos dedicamos a una lucha por un boleto educativo gratuito y provincial, la lucha por un comedor turno noche que nos viene siendo prometido hace ya más de cuatro años, y en la facultad, proyectos que buscan generar inclusión, que buscan generar herramientas para que todas y todos los estudiantes podamos permanecer en esta facultad y podamos egresar. Uno de ellos, que es muy importante, es el régimen de enseñanza y promoción para los estudiantes trabajadores, entendiendo que esta es una necesidad concreta de todos y todas. Hola, nosotros somos de Tesis 11, somos de la Juventud del PTS, también compañeros independientes. El año pasado llevamos adelante la experiencia de conformar un frente a nivel nacional, que se llama el Frente de Izquierda, que ha sacado un millón y medio de votos entre trabajadores y estudiantes que han elegido fortalecer la izquierda. Y el año pasado pudimos replicar esta misma experiencia acá en la Facultad de Humanidades y fuimos acompañados por 600 compañeros. Este año realmente estuvimos poniendo la izquierda al frente durante todo el año, dando batalla por conseguir el boleto educativo gratuito que pudimos conquistar desde la mano de la banca del Frente de Izquierda, de la mano de Cristian Castillo, que también es docente de esta facultad. Y también hemos estado impulsando las ideas del marxismo con una miniserie de Marx ha vuelto, que también discute con las ideas de la academia. Y hemos estado participando también del Encuentro Nacional de Mujeres, donde fuimos más de 1.300 compañeras compañerosas para poder luchar por nuestros derechos. Es muy importante que podamos seguir fortaleciendo esta perspectiva acá en la Facultad, la izquierda al frente, por un nuevo centro. Lo que está en juego en estas elecciones es la defensa de la educación pública. Nosotros del Partido Obrero estamos proponiendo la gratuidad de los posgrados, la eliminación de los ingresos restrictivos, la presencia de bandas horarias necesarias para quienes trabajan y estudian. Y otra, bueno, por supuesto, el pase a planta permanente, el salario bajo convenio de todos los trabajadores que se encuentran precarizados y trabajando acá en la universidad. Obviamente también la amplitud del presupuesto educativo y el no pago de la deuda, porque entendemos que toda la lógica que atraviesa la universidad es una lógica precarizadora que se expresa en la presencia de la ley de educación superior menemista y que radica en el vaciamiento de los contenidos de grado y el pase a posgrado, en los títulos intermedios, en la devalorización de los títulos de grado. Es por eso que estamos invitando a votar a estudiantes al frente en las próximas elecciones. Nuestra agrupación desde el Guevarismo intenta retomar los ejemplos del Che, de solidaridad y de vocación revolucionaria para construir una universidad al servicio del pueblo, democrática, crítica, feminista e antiimperialista. En ese sentido es que estamos pensando que en nuestro centro de estudiantes y en nuestra facultad una de nuestras mayores luchas tiene que ser por fomentar la participación estudiantil, una verdadera participación, un debate político fronterno entre los estudiantes para poder salir con un plan de lucha unificado, para luchar por la educación pública, por aquellas reivindicaciones que nuestro gremio, el centro de estudiantes, tiene que estar en la calle luchando y defendiendo. En ese sentido nuestras principales propuestas es recuperar la participación estudiantil, recuperar los espacios de base de los estudiantes, la independencia de las autoridades en que en los últimos años se vio asumido y en ese sentido recuperar nuestro centro de estudiantes. Nuestra propuesta para centro de estudiantes en la Facultad de Humanidades tiene que ver con cinco puntos, por un lado está el cuerpo de delegados que hace a lo que es el centro protagónico, un centro que tiene a los estudiantes protagonistas de su proceso de transformación social, por otro lado en términos gremiales lo que es los servicios, unos servicios que contemplen las necesidades de todos los estudiantes, ya sea acá en Humanidades, una fotocopiadora que pueda ser accesible para estos estudiantes. Por otro lado tenemos propuestas que tienen que ver con la permanencia, el centro de desarrollo infantil, lo que son las triple bandas horarias, el proyecto para estudiantes que trabajan, para jóvenes embarazadas, y bueno, luego por último nosotros creemos que como profesionales tenemos que estar comprometidos con nuestra realidad social, por lo cual creemos que los contenidos de las materias deben estar adaptados a las necesidades de nuestro pueblo. En estas elecciones entendemos que producto de un contexto donde se ha evidenciado el ajuste, por ejemplo en la Facultad con el aumento de la deserción estudiantil en los primeros años, vemos que necesitamos un centro de estudiantes que pelee por más presupuesto, donde ayer se ha votado el presupuesto en el Congreso Nacional y ha quedado claramente un presupuesto a la baja, solo contemplando un 15% de inflación y un dólar a 10 pesos, eso marca que en los próximos años el movimiento estudiantil tiene una tarea muy importante de empezar a salir a luchar y ponerse de pie en base a los centros de estudiantes, mediante asambleas, mediante ser solidarios con todos los sectores para empezar a garantizar esta cuestión de cómo hacemos para conseguir las cosas, así que desde el Yabasta proponemos un modelo de centro de estudiantes que luche contra el ajuste sobre el no pago de la deuda para conseguir más presupuesto en la Facultad. Gracias. Bueno, nosotros como militantes políticos y sociales consideramos que aún la Universidad y más por ahí la Facultad de Humanidades todavía es una herramienta del enemigo, la educación que nos infieren por ahí no está basada en la cuestión para solucionar las problemáticas sociales. No vemos solamente la Universidad como una disputa de un centro de estudiantes o centro de consejeros o esos cargos que se disputan, sino que vemos como la Universidad que tiene que ser una institución inherente a un proyecto de nación, a un proyecto de nación que busca la emancipación de los pueblos, por eso consideramos que aún falta mucho, pero estamos dando la lucha, estamos dando la pelea y buscamos que un profesional esté adecuado y sea comprometido con las realidades sociales que aún hay que solucionar. Este año estamos cumpliendo 10 años, es una agrupación que surge para apoyar a los gobiernos, como fue el gobierno de Comunitizador, Néstor y Cristina Kirchner, por eso trabajamos fundamentalmente, si bien se ha avanzado muchísimo en estos últimos años en materia de inclusión estudiantil, creemos que es importante seguir profundizando estas conquistas que estamos atravesando en estos últimos años y por eso es que tenemos algunas propuestas relativas en ese sentido, creemos de importante también incluir a muchos estudiantes que por ahí hoy no tienen acceso, que se sienten expropiados de alguna manera en la Universidad y bueno, por eso tenemos algunas propuestas en políticas de ingreso, creemos que el Centro de Estudiantes debe trabajar profundamente en eso, también la política de permanencia, por supuesto, en ese sentido creemos que es importante democratizar textos, llegar a que la fotocopiadora funcione mejor, lo mismo que el Centro de Estudiantes, lo mismo que el Buffet y demás, y por eso creemos que también es importante que el Centro de Estudiantes apoye un modelo político que es profundamente democratizador y que avanza en todo sentido. Este año, bueno, vemos que tenemos la oportunidad realmente de poder recuperar un Centro de Estudiantes que sea realmente democrático, que sea participativo, venimos ya de una experiencia que nos viene demostrando lo contrario y por eso vemos que tenemos hoy la oportunidad y la necesidad de que los estudiantes realmente, digamos, se sientan expresados en un centro que ponga sus intereses al frente, en un centro, digamos, que esté pensando en la participación, que esté pensando en potenciar los espacios de participación, que esté pensando en ampliar nuestra representación estudiantil y en ampliar los espacios de gobierno que hoy existen en nuestra facultad, del cual formamos parte y del cual muchas veces se nos deja por fuera. Así que bueno, por todo eso, obviamente este 5, 6 y 7 de noviembre queremos que todos los estudiantes de la facultad nos estén acompañando, así que bueno, les mandamos un grande saludo.